El Obispo de la Iglesia Soy Ariel Torrado Mosconi, el Obispo dedicado a los bienes culturales de la Iglesia y quería de manera muy especial alentar en estas jornadas que se están realizando para el cuidado del patrimonio cultural. Sin duda, el arte en todas sus expresiones, la música, las artes plásticas, la arquitectura, expresan la cultura de un pueblo. Por cierto, cuando hablamos de cultura no tenemos que quedarnos con una mirada como si fuera algo reservado solo a una élite, sino que hablamos de cultura como el vínculo del hombre con su pueblo, del hombre con lo trascendente, del hombre con la creación. Y por lo tanto, es muy importante que cuidemos ese patrimonio. Y sobre todo, en el caso de los bienes culturales de la Iglesia, que esa expresión del Espíritu se manifiesta a través de la religiosidad popular y de tantas formas diversas del arte sea preservado para que en verdad esa espiritualidad que engrandece al hombre pueda mantenerse siempre vigente y que se pueda contemplar el paso de esa expresión humana a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia. Que sea muy fructuoso este encuentro y estas jornadas. Agradezco mucho la oportunidad de compartir esta experiencia. Creo que una de las cosas que mejor se adaptan a contarles el trabajo que hicimos en Santiago del Estero en torno a la beatificación de Mamantula, es justamente que mostrar casos de compromiso y de apropiación patrimonial en comunidades y ese vínculo que se genera entre el patrimonio y los miembros de la sociedad es exacto para el caso de este trabajo. Porque el testimonio que les puedo brindar hoy es de cómo mi propia realidad profesional quedó conmovida después de compartir esta tarea con la comunidad santiagueña. Yo agradezco mucho las palabras de Monseñor Torrado Mosconi que alienta a que realicemos estas experiencias patrimoniales aprovechando todas sus miradas y justamente cuando comencé mi trabajo en Santiago ya hace más de cuatro años él era obispo auxiliar de Santiago del Estero y desde allí alentó y fomentó toda la realización de esta clase de actividades. Les voy a compartir una pequeña presentación para resumir de alguna manera este trabajo compartido con la gente de la región. Muy bien, como les decía el trabajo realizado giró en torno a la beatificación de Sor María Antonia Paz y Figueroa esta figura misionera adelantada en su tiempo que en pies descalzos recorrió la tierra que la vio nacer Santiago del Estero y recorrió medio país para llegar a Buenos Aires y así de la mano de su fe alentar la práctica religiosa orientada por los padres jesuitas. Mamantula es un término con el cual la vamos a denominar en casi toda la presentación porque esta figura materna es la que adopta a la gente que la ve como uno de ellos la comunidad la toma como esta figura materna que los abraza y los protege y por eso este vocablo Mamantula es una combinación de palabras en las cuales más o menos interpretamos que esta madre es Antonia muy Antonia habla de un tema de identidad de afirmación de la figura materna que ellos adoptan y me gustaría contarles especialmente que este trabajo se inició como parte de una contratación de la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero cuando me encomendaron asesorarnos para poner en valor y fortalecer el circuito religioso del Camino Real que es un área antigua y muy destacada de la provincia de Santiago del Estero unida a través de este proyecto a las capillas de Santiago Profundo del entorno de la ciudad como si también la unión de todos estos valores patrimoniales religiosos a los templos conocidos ubicados en el centro de la ciudad siempre las acciones en torno al patrimonio religioso de la provincia se articularon bajo la aprobación del Obispado de Santiago del Estero y en la unión de estas voluntades perseguimos un objetivo que era fortalecer el conocimiento y la sana apropiación de este patrimonio tanto en su dimensión material e inmaterial sabiendo que esta tarea nos iba a llevar a su conservación y difusión dentro de este tiempo en que empezamos a trabajar como les decía ya pasaron cuatro años hablamos del año 2016 hubo un objetivo específico porque claro la noticia de la beatificación de Mamantula ponía los ojos de la provincia del país y del mundo sobre nuestra tierra y la figura de Mamantula llegaba a los altares como una de las primeras beatificaciones del Papa Francisco una de las destacadas porque justamente se trata de una Argentina entonces esa noticia tuvo una relevancia magnífica la beatificación tuvo lugar en Santiago del Estero en su tierra natal y como ven en esta imagen reunió a más de 50.000 personas sabiendo que esto iba a suceder y cuál iba a ser su réplica se pensó en por un lado dar el lugar a la figura de la Beata para su divulgación para su difusión en la fe para ubicarla en la línea pastoral como esta figura que llegaba a los altares como un ejemplo de acercamiento al Señor y en ese contexto se pensó en cómo trabajar con la gente para que la comunidad participara activamente en este camino de fe que hoy tomaba otro vuelo hubo tres pilares del trabajo en torno a su figura por un lado la capilla la capilla que se pensó para centralizar allí la devoción a Mamantula se la realizó en Villa Silípica justamente en el lugar donde si bien no hay prueba exacta de que ha nacido allí sí hay prueba de que ella comenzó a misionar en este punto santiagueño y entonces allí se comenzó a levantar también reuniendo la voluntad gubernamental con la del obispado y el padre Ramón Tenti que es el encargado del área en nombre del obispado de Santiago del Estero allí se comenzó a trabajar en este proyecto magnífico para crear esta casa de fe este espacio espiritual para entronizar la imagen de Mamantula y así promover su devoción pero claro cuando hablamos de esa capilla que se estaba por crear con motivo de la beatificación se hizo un especial hincapié en que había que rescatar y poner en valor los lugares que ya reconocían la devoción local a Mamantula antes de ser beata y que tenían que mantenerse fomentarse y relacionarse a estos nuevos espacios ¿por qué? porque estos los tradicionales y ya creados eran los templos de fe que la gente ya había creado y legitimizado con su fe entonces era muy importante justamente para no perder el sentido de apropiación y localidad que se prestara atención a que todos estos valores que ya existían y tenían su actitud propia tenían que ser reconocidos legitimizados y relacionados para su crecimiento con estos nuevos bienes y espacios que se iban a crear a partir de la beatificación la segunda parte de este proyecto de puesta en valor de los valores religiosos provinciales fue el crear un taller de imaginería religiosa con epicentro en Upianita este lugar en el cual se emplaza en medio del camino real un espacio de artesanía práctica para que los artistas locales puedan compartir los frutos de su talento vender sus artesanías y así promover la cultura regional en este contexto y en ese lugar para facilitar la participación de los locales se pensó en realizar este taller ¿por qué un taller de imaginería religiosa? porque era una temática que ahora estaba en boca de todos por la noticia mundial de la beatificación pero que se debe tener en cuenta que hasta ese momento era vista con mucho recelo con mucho temor por los artesanos locales increíblemente cuando empezamos a trabajar en este proyecto los artesanos nos decían que las obras religiosas las imágenes eran obras para los que saben para los artistas como si ellos no lo fueran y el primer paso que dimos en esta tarea es abrir justamente un taller para decirles que ellos podían crear hermosas imágenes que fueran testimonios y memoria sensible de la evangelización aplicando todo lo que sabían y aprendiendo nuevas técnicas para perfeccionar esa producción de imaginería lo primero que hicimos fue no dejar afuera a nadie trabajar con los niños para empezar a familiarizarlos con la temática con los jóvenes incorporando aulas enteras de colegios secundarios y con los adultos en todas sociedades los padres de esos niños y jóvenes y también los adultos mayores nuestros alumnos tuvieron entre 6 y 90 años y han trabajado intercambiado y compartido todo lo que pudieron aprender y lo que ellos pudieron enseñarnos a nosotros que íbamos con esta propuesta fue absolutamente enriquecedor y los frutos fueron muchos la verdad es que han logrado producciones artesanales hermosas con la incorporación de materiales locales de técnicas que ellos ya conocían perfeccionándolas desde el punto de vista tecnológico en algunos casos y lograr así que la temática religiosa se metiera en este camino de la artesanía local en la que hasta el momento parecía una relación paralela como que no podían fusionarse les decía entonces que lo que primero que hicimos fue familiarizarnos con la temática adentrarlos jugar experimentar que ellos se vieran capaces de intentar crear imaginería y replicarla aprender juntos técnicas y recursos de lo propio y de lo que nos venía desde lo desconocido poder fusionar conocimientos en favor de buenos resultados y así producir producir para también fomentar que la temática religiosa se metiera como decíamos antes en esta posibilidad de crear y también aportar al sustento de todos los locales otra de las patas de nuestra tarea fue compartir para el transmitir nos importaba mucho que esta figura de formación relámpago que ellos traían y que pensaban que empezaba y terminaba con la visita de algún especialista no fuera un modelo para las próximas actividades nos importaba mucho compartir contenidos accesibles dinámicos sencillos para que entre ellos pudieran transmitirlo porque la realidad es que los tiempos y las distancias condicionaban mucho la participación masiva a pesar de que la logramos después de mucho tiempo se hacía muy difícil que todos los que querían pudieran participar de esta actividad y por eso tratamos de que los conocimientos repliquen a través de quienes se sentían capaces de tal vez llevar esa aposta tomar esa aposta y transmitir el conocimiento a sus compañeros la segunda parte de nuestro trabajo luego de la creación de estos talleres consistía en la realización de la imagen de mamantula para la capilla para esa capilla que se iba a levantar para entronizarla y esa imagen en principio me la encargaron a mí en el contexto de esta serie de trabajos que yo venía haciendo para la subsecretaría de turismo pero fue tan bueno el resultado de los talleres y tan entusiasta la participación de la comunidad que propuse cuando quedé invadida por esa riqueza local que fusionáramos los dos proyectos y fue así como surgió la idea que tuvo una amplia aceptación de unir estas dos ideas entonces que estos artesanos que tanto entusiasmo ponían fueran protagonistas de la creación de la imagen protagonistas en favor de que pudieran poner bien en alto sus valores y talentos que pudieran enraizar su fe a través de la materialización patrimonial de todo de todo lo que ellos creen a diario y de alguna manera cerrar un círculo cerrar un círculo entre lo que ellos creen y hacen esta relación que ellos creían que no podía existir ser protagonistas de estos elementos devocionales estos elementos que nos acercan a la fe y que cuanto más enraizados están en nuestra propia experiencia e identidad mucha más garantía tenemos también de cómo van a perdurar y cruzar las generaciones para llegar más allá y para que su mensaje que es la esencia de todo bien espiritual nos trascienda y así comenzamos el trabajo un trabajo con la comunidad local para promover el rescate y el crecimiento social de los valores religiosos de la provincia es decir de alguna manera reunir y capitalizar el interés de la comunidad en estos valores tomar su mirada escuchar sus testimonios fortaleciendo su participación en la proyección de las devociones propias estas devociones a las cuales ellos le encomiendan cotidianamente su día su trabajo su familia su techo sus animales sus campos todo lo que ellos tienen trabajando juntos logramos capitalizar los talentos tomamos muy en cuenta y tomamos todo lo que pudimos aprender de estos artesanos que tenían mucho para dar antes de conocer estas actividades y no vedamos nada o sea todas las especialidades y las disciplinas en las cuales ellos querían adentrarse tenían la puerta abierta por supuesto que cada uno se destacó en lo que podía aportar pero dejamos abierta la puerta con toda intención y gran resultado a el conocimiento de nuevas técnicas de nuevos aspectos de la artesanía que hasta ese momento no habían transitado en la imagen ven un hombre trabajando en encolar la cruz que usaba modo de callado en la mano mamantula él es César no pude obtener su testimonio porque es muy tímido pero quería que sepan que esa cruz él la hizo con madera de su propio monte de su casa y esa madera representa de alguna manera con materiales autóctonos a la comunidad representa sus manos trabajando y es uno de los objetivos que quisimos plasmar que la imagen a través de las técnicas y los materiales tuviera una impronta absolutamente local nosotros fuimos de alguna manera a organizar lo que ellos ya tenían a modo latente esa fue la intención de este equipo de trabajo que se puso a la altura de un proyecto ofreciendo todos los recursos que tenía y más perfeccionando y subiendo la vara de lo que teníamos para aprender y ofrecer en favor de un proyecto representativo de esta comunidad un proyecto que tenía que guardar simbólicamente a todos los miembros de esta familia santiagueña que estaba abrazando hoy un momento tan especial e histórico pero para contarlo con mejores palabras creo que está muy bien que compartamos ahora un testimonio grupal es una entrevista que nos hicieron cuando terminamos la imagen de una mandula terminamos de ensamblarla y la dejábamos en proceso de secado para luego policromarla y ubicarla en su capilla el camino hacia la vetificación de mamantula el próximo 27 de agosto ya está en su recta final la cuenta regresiva ya ha comenzado y el próximo 27 de agosto los santiagueños viviremos un acto de fe y devoción importante para nuestros corazones llegamos en este lunes feriado que no fue un impedimento hasta Upianita para ver el trabajo de artesanos de esta tierra que colaboraron durante varios días para terminar la imagen de mamantula que va a ser depositada en su propia capilla en Silípica el lugar en el que vivió mantula durante muchos años y desde donde comenzó un camino de fe y devoción hoy en Noticiero 7 vamos a mostrarles y contarles cómo fue el proceso y por supuesto la imagen terminada en tamaño natural de mamantula nuestra futura beata en este nuevo informe para Noticiero 7 vamos a mostrarte y contarte cómo fue el proceso de elaboración y confección de esta imagen estas manos que hoy estamos viendo de mamantula fueron tomadas del molde de una artesana que se llama Flavia que trabajó durante varios días para confeccionar y dejar terminada esta imagen en este nuevo informe para Noticiero 7 en forma exclusiva la imagen de mamantula que será depositada en la capilla en Silípica es la primera imagen allí en Silípica de esta beata bueno que hoy celebra al mundo entero esta imagen que en realidad me habían encargado a mí y que tiene mucho más valor si la gente misma de Silípica y de Santiago trabaja en su realización porque una imagen religiosa sin ningún lugar a dudas tiene su mayor capital en el mensaje no estamos hablando de una escultura no estamos hablando de una obra de arte más estamos hablando de un elemento que nos conecta con la divinidad que nos conecta con el valor real que es el espiritual entonces si las manos de esta gente que está trabajando y aprendiendo con tantas ganas son las que participan en la elaboración de esta imagen para el resto sobran las palabras porque es la fe de la gente de esta tierra de Santiago volcada en la elaboración de la primera imagen que va a haber en Silípica de esta beata son personas que conocen la historia de mamantula encomiendan a sus manos toda su familia su tarea su día entonces con esas mismas manos ellos están trabajando para crearla conmigo y la verdad es que es un proyecto muy emocionante al valor agregado de la experiencia para estos artesanos como vos bien decís de que gente de esta tierra pueda confeccionar esta imagen un dato importante y que no y vale la pena tenerlo en cuenta es que por ejemplo las manos de mamantula fueron tomadas del molde de uno de los artesanos que está trabajando aquí así es ese es un dato para nosotros lleno de emoción porque en los talleres siempre tratamos de que cada taller que se hace en cada región tenga un elemento representativo los talleres habituales de imaginería tienen la mano de un niño santiagueño sosteniendo al niño Jesús la mano es simbólica y universalmente un elemento muy importante muy significativo y para nosotros representa la mano trabajadora del pueblo abrazando su fe por eso el primer elemento en el que nosotros trabajamos tomando la mano como modelo fue ese un niño santiagueño sosteniendo al niño Jesús y esa misma imagen la trasladamos a la mamantula cuando surgió esto de unir el proyecto de la imagen dijimos bueno las manos de una de nuestras artesanas reflejadas en un calco idéntico para ser las manos de la mamantula la cara es la réplica de la imagen de tamaño natural que se encuentra sobre la tumba de mamantula porque María Antonia está los restos de María Antonia están en una iglesia en Buenos Aires que se llama Nuestra Señora de la Piedad el rostro lo tomamos de ahí para que tuviera la mayor fidelidad posible y otro detalle que tiene que ver con nuestra tierra es que la cruz que ella lleva a modo de callado está también hecha por uno de los artesanos que participa del taller por supuesto con madera local para que todos estos elementos que representan a la tierra se plasmaran y se unieran en esta imagen tan significativa para nosotros la emoción desborda cualquier rasgo profesional de esta tarea la gente encomienda su día a esa persona que estamos representando esa persona que abrazó y caminó este monte todo lo que nosotros estamos haciendo nos traslada y nos transporta a una historia que transcurrió en este mismo suelo describir eso es intransferible porque aquí en su tierra con su gente con su naturaleza nosotros nosotros hoy estamos evocando los pasos de Mamantula por Santiago los pasos que los llevaron a peregrinar por muchos otros lugares y para mí como profesional es una emoción intransferible y para mí y para mí no Esos testimonios, esa alegría, son las palabras y los sentimientos de los verdaderos depositarios de esta fe. Y en consecuencia, los verdaderos custodios de estos bienes. Nosotros, de la mano de estas novedades que nos llenan de efervescencia y algarabía, queremos siempre volver a la fuente. Hemos trabajado con todo lo que la comunidad contaba mucho antes de conocernos, simplemente organizándolo y tal vez enriqueciéndola con lo que hemos aportado, pero el ojo y el corazón están siempre en la raíz de esa fe, que es la comunidad. Ellos son los que hicieron grande cada uno de esos espacios, cada uno de esas imágenes a lo largo de la historia. Villa Siglípica abraza esa fe mucho antes de la beatificación. Y es por eso que esto, que es un motivo de alegría para la Iglesia y para el mundo, encuentra una raíz que nunca dejamos de lado. Y para finalizar con el testimonio de quienes han participado en este proyecto, me gustaría compartir las palabras de algunos de los artesanos, muchos son demasiado tímidos y se han negado a presentarse, pero bueno, algunos han prestado su voz para contar lo que significó formar parte de este proyecto y sobre todas las cosas, haber materializado la representación de esta beata, a la que sienten propia, querida, una de ellos, y poder compartir esa imagen con tantas personas que a través del tiempo siguen visitándola y encomendándole a sus intenciones. Soy Judith González, de Upianitas y Lípica. Fui parte del proyecto Mamantula. Fui artista en la realización de su imagen, que nos llevó varias jornadas de trabajo hasta el soplo final de su obra. Me sentí orgullosa, feliz de ser parte de este proyecto, ser parte de su pueblo, y que nuestras humildes manos plasmaran una imagen que hoy veneran miles y miles de fieles a nuestra querida Beata Mamantula. En este momento de mi vida me siento muy unida a Mamantula. Es una muestra de mucho cariño y quizás sea un regalo que ella me tenía guardado para mí. Muchas veces me he preguntado por qué yo he sido la elegida. Que mis manos sean sus manos es algo que muchas veces no se puede explicar con palabras y siempre en mi mente está la pregunta por qué yo y si hoy en día tiene algún significado y si tiene me gustaría encontrar el por qué yo, por qué yo y si es algo único cada vez que se recibe tanta gente y veo mis manos y muchas veces no lo puedo creer y bueno, ya esto ya queda para el resto de mi vida. Soy de aquí Sandra Umbides, soy de la localidad de Uquenita. Nosotros hace cuatro años participamos de la construcción de la imagen de nuestra querida Mamantula. Y la verdad que ha sido un momento maravilloso. Maravilloso porque compartimos tantas cosas con nuestros compañeros, con mis hijos, con Vanessa, que ha sido una persona excelente que nos ha sabido guiar y enseñarnos, volcar toda su experiencia para que nosotros podamos realizar esta imagen. Y creo que no dimensionamos la importancia que tiene esta construcción de la imagen. Todavía no llegamos a dimensionar porque ver que tanta gente la venera y que haya sido nosotros que la hayamos construido, la verdad que es algo hermoso. Hermoso y ojalá, bueno, y pensar que esto va a quedar cuando pasen los años y ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, y digan, bueno, aquí se la hizo en Uquenita. Qué hermoso, la verdad, hermoso. Y bueno, y ojalá que nuestra Mamantula nos siga iluminando a todos y nos acompaña siempre. Desde atrás, mientras realizábamos un curso de imaginería religiosa, nos dieron una hermosa noticia. Realizaríamos la imagen de la beata Mamantula para su capilla. Esto nos llenó de alegría, entusiasmo. La obra costó de distintas etapas, todas ellas cargadas de entusiasmo, amor puesto en el arte. Hay palabras solamente de agradecimiento para todos, para quien guió la obra, para el grupo de compañeros, para quienes posibilitó que esto se diera a cabo, que la Mamantula siempre nos acompañe. Ha sido una obra muy espiritual por todo lo vivido, desde el principio hasta el fin. Hoy que ha pasado el tiempo, uno descubre todo lentamente, la dimensión que cobra. Ver su capilla, la cantidad de devotos que se suman año a año, uno experimenta sensaciones nuevas de saber que es la primera beata en la provincia, de su trayectoria, y todo cobra otra dimensión. Que la Mamantula siempre nos bendiga y bendiga a toda la gente que escucha nuestros testimonios. El trabajo que realizaron los chicos fue parte de un todo mucho más grande. Entre las acciones que no estaban previstas y que surgieron por la repercusión del proyecto, podemos contar la creación de un espacio dedicado a la presencia de Mamantula en el pabellón de Arte Sacro del Centro Cultural del Bicentenario, el centro provincial más importante de arte e historia de la provincia. Y realmente fue todo un logro, un acontecimiento inaugurarlo con las autoridades locales y sobre todo que esa pequeña muestra que iba a ser temporal quedó capitalizada como parte de la exposición permanente del CCD. Y el centro de este testimonio es justamente contarles que las imágenes de nuestros queridos artesanos y de la participación comunitaria adornan todo este sector a modo de testimonio. Son mucho más que bonitas fotos. Es la presencia de la comunidad y sus manos en una obra que no tiene fin. Este es un ejemplo de las imágenes que se tomaron y que hoy pueden ser visitadas en el Centro Cultural. Aquí el espacio completo con una línea de tiempo trazada sobre la vida de Mamantula, el libro de visita firmado por la gobernadora en su inauguración, la réplica de la tapa del sagrario y una pequeña imagen a escala de la Beata que preparé a modo de símbolo del trabajo que habíamos hecho con todo el equipo. No habría ladrillo sobre ladrillo como veníamos diciendo, ni imagen, ni color, sino fuera porque la esencia de todo esto es este pueblo que sostiene literalmente la fe y lleva adelante todos los días cada uno de sus pequeños proyectos. Nosotros hemos sido un puente para materializar uno de estos valores materiales y simbólicos, pero el gran valor está en la mano y en el corazón de estas personas que todos los días caminan ese mismo monte que Mamantula caminó y por eso lo hacen propio y por eso ese arraigo y ese cuidado que merecen ser destacados. Por eso fue tan importante para nosotros que su participación fuera central en este proyecto porque es materializar ese lugar central que va a tener la comunidad en estos lugares que de alguna manera siguen siendo alejados para tantos centros cívicos y que necesitan del cuidado valioso de estos custodios locales. A modo de síntesis queremos compartir este mensaje formulado de parte de este equipo en cada uno de los proyectos que llevamos adelante que es que creemos en el valor del patrimonio que se conserva y comunica respetando su naturaleza mensaje y contexto y que trabajamos juntos como equipo y en este proyecto haciendo equipo también con la comunidad en favor de una identidad enriquecida gracias al valor integral del patrimonio cultural al derecho a su conocimiento y disfrute por parte de todos como así también a nuestra responsabilidad para que su mensaje perdure y nos trascienda. sin mensaje no hay patrimonio por el cual velar. Y personalmente quiero llevar mi agradecimiento a cada uno de los miembros de esta comunidad que le dio calidez y color al trabajo que realizamos para mí fue emocionante espero haberse los transmitido porque lo más valioso que ha tenido este trabajo es precisamente estar enraizado en estos miembros locales que siempre van a velar por esta imagen que representa su fe por el patrimonio que aprendieron a valorar a través de la experiencia en ese monte que para la deata mamantula hoy es su altar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.